Vuelve a tenerte siempre Vuelve como muerte lenta La memoria de los dos La sangre hervía por mis venos Pero os desecta sin tu amor Miseria Dignido grado de la melancolía Que me espera Que te diga y diga y nadie más Si me llamas no Dignido grado de la melancolía Puedo sentirme Que tu corazón Si me dices no Yo no parto de nosotros Pero os desecta sin tu amor Vuelvo a tenerte cerca Duele no escuchar tu voz Duele respirar tu ausencia Pero duele más decirte adiós Duele como muerte lenta La memoria de los dos La sangre hervía por mis venos Pero os desecta sin tu amor Miseria Dignido grado de la melancolía Que me espera De ti, de ti, de ti, de ti Nadie más Si me llamas no Y a tu lado soy Y a tu lado soy Todo por sentir el fin de tu corazón Si me dices no Y a tu lado soy Que te quiero decirte adiós A tu lado soy Todo por sentir el fin de tu corazón Si me dices no Yo no parto de nosotros Quiero decir adiós 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 Gracias por ver el video